adaptación para poder cargar todo ese peso. Vean ustedes, esta es una radionografía normal y vean ustedes el tejido, es muy fácil la respiración en ese sentido, pero si nosotros tenemos un paciente obeso, entonces cambia la situación completamente, estamos hablando aquí de obesidad mórbida, el pulmón va a tener un tiempo de adaptación, va a aprender a tolerarlo. Si yo les pusiera a ustedes, no sé si alguna vez vieron en el Discovery Channel un experimento de un programa que hicieron, entonces tomaron pacientes con peso normal y les pusieron un traje de 120 kilos y la falla pulmonar fue inmediata, pero estos pacientes no van a ganar estos pesos de manera inmediata, estos pacientes van a tardar 10, 20, 30 años llegando a esos pesos, entonces ese pulmón va a aprender a adaptarse en el paso del tiempo, a vivir con esa hipoxemia. Ahora vamos a meter el sueño, recuerden, las 8 horas del día las pasamos durmiendo, entonces en condiciones normales hay un desplazamiento del diafragma cuando el paciente está acostado en decúbito, hay hipotonía muscular como parte del reposo, ya hay una disminución de la distensibilidad, eso es completamente lógico, se supone que vamos a entrar en una etapa de reparación, se supone que toda nuestra tasa metabólica está disminuyendo al mínimo y entonces toda esa masa de células va a requerir menos moléculas de oxígeno que en vigilia. Vean ustedes, estas son las diferentes etapas desde la vigilia hasta las etapas del sueño y vean la capacidad residual funcional en condiciones normales y ese es un ciclo, en cuanto el paciente despierte va a adquirir los volúmenes pulmonares que necesita para poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer todos nosotros con peso normal o con sobrepeso en cualquier etapa de la vida? Bueno, pues finalmente, esta es una radiografía, es el mismo paciente de 28 años, un masculino y lo único que hicimos es en ese mismo momento tomarle una radiografía en inspiración forzada y una radiografía en inspiración forzada, son completamente distintas. Bien, lo único que estamos capturando es la diferencia de ese volumen que el paciente exhaló al momento de tomar la radiografía, ese es el volumen desplazable. Nuevamente, estas son las vías aéreas de conducción, esta es la arquitectura alveolar junto con los vasos sanguíneos, mecanismos de defensa, todo esto que se dibuja aquí finalmente traduce presiones pulmonares y distensibilidad, es la mecánica respiratoria, es un esquema clásico, estos son los volúmenes pulmonares, si yo lo sumo, nos dan las capacidades pulmonares, de tal manera que las implicaciones funcionales del paciente obeso son, primero, disminuye la elasticidad torácica, como dijimos, la hipoventilación y en eventos posoperatorios, pues obviamente puede haber complicaciones. Ahora, se ha reportado que la capacidad residual funcional es probablemente el evento de cambio funcional más importante en el paciente obeso. Y vean ustedes, todos los volúmenes se modifican, en el momento en que se modifican como respuesta a la obesidad, todas las capacidades pulmonares se van a modificar. Las vemos todos los días en la calle, ¿no? ¿Quién ha visto pacientes así? Todos los días, no necesitamos hacer nada. Ahora, imagínense, este paciente, una vez que se acuesta, toda esta prensa abdominal hace presión directamente sobre el diafragma, todo este peso va a ir justamente en esas capas de peso en la caja torácica y va a dificultar aún más la respiración durante el sueño. Ahora vamos a hablar de la otra parte, sueño. Quedamos que finalmente SAUS está considerado como una enfermedad respiratoria crónica. Y este es el ciclo circadiano de cualquier ser humano. Vean, vamos a empezar aquí porque finalmente estamos hablando del sueño. Vean, más o menos a las 10 y media va a haber su presión del movimiento intestinal. Vean, más o menos a las 4.30 va a haber mínima temperatura corporal. Va a haber un salto en la presión sanguínea. Vean, hasta las 8.30 empieza el movimiento intestinal. Y todos estos cambios nos van a dar una pauta importante en todos los mecanismos de defensa. Por ejemplo, si nosotros estamos deteniendo el movimiento intestinal en la noche y cenamos a las 11 de la noche, todo nos ha pasado que no podemos dormir. ¿No? Nos sentimos congestionados. Efectivamente, ese es un momento irreal. Ahora, esas 8 horas de sueño tienen una alta capacidad metabólica. Vean ustedes. Este es el sueño profundo. Vean, en las distintas etapas de la vida, ¿cómo se modifica? Este es en el momento del embarazo, el bebé duerme todo el tiempo. Desde el nacimiento, esta es la etapa de sueño profundo. En la primera parte de la vida, la mayor parte del tiempo duermen y en estado de sueño profundo. Conforme el ser humano va creciendo, esta duración, digamos, esta necesidad del tiempo del sueño profundo va a ir disminuyendo. El paciente anciano, vean, pasa más horas despierto, menos el sueño, prácticamente lo pierde todo. Entonces, tenemos sueño, tenemos descargas corticales, tenemos sensibilidad de quimio-receptores, neuronas motoras respiratorias, contracción de músculos respiratorios, la mecánica pulmonar, porque dijimos que aunque el paciente esté dormido, 8 horas estamos respirando y en cada ciclo respiratorio de la cuenta que hicimos estamos pasando toda la información. Pero si tenemos un paciente obeso y tenemos, aparte de todo, un paciente que de manera condicionante con la obesidad va a haber mayor problema de SAUS, entonces va a haber hipoventilación, hipoxemia e hipercarnia. Y este sueño amor se va a repetir en intervalos entre 90 y 120 minutos, de tal manera que va a ser un restablecimiento cerebral y para el crecimiento. Y en ese sentido, todo el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, durante el sueño va a tener una actividad intensa, va a haber hormonas que van a aumentar su secreción, va a haber hormonas que van a disminuirla, para poderle dar la información correcta al ser humano y en las etapas distintas del crecimiento. Hay mantenimiento a la memoria, creatividad, equilibrio emocional, sexualidad, disposición de ánimo, crecimiento psicológico, desarrollo de la personalidad. Y todo eso se va a dar justamente aquí, en la etapa profunda del sueño, de tal manera que cuando tenemos compañeros que de repente no sé qué sucede con ellos, lo primero que hay que investigar es que no están durmiendo bien. El compañero en casa, el hijo, nosotros mismos, finalmente tiene una gran, gran actividad en el sueño. Pregunten, tenemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, en el equipo están trabajando compañeros inaloterapistas que trabajan en la noche. Y justamente el día que salen de guardia, su rendimiento es menor. La incidencia de conflictos con los pacientes en el laboratorio para realizar los estudios funcionales es más alta que los días que durmieron en casa. De tal manera que sí tiene un impacto importante en la labor. Finalmente, ¿cuántos de nosotros trabajamos en la noche? Bueno, ya saben, cuando tengan problemas con los compañeros, quiere decir que seguramente somos nosotros, no es el otro. Ahora vean, tenemos un ciclo circadiano que debe de durar de seis a ocho horas de sueño. Finalmente, cada vez dormimos menos. ¿Cuántos duermen seis horas en promedio? ¿Cuántos duermen cinco? ¿Cuántos duermen cuatro? Bien, ahora nuestros hijos, ¿cuántos duermen menos de seis horas? Depende de la edad, de la etapa de la vida, ¿no? Entonces, también tenemos que cuidar que este ciclo circadiano se conserve. Tenemos durante todas estas fases, el sueño REM, las etapas más reparativas del sueño, con todas estas actividades, regulación de la secreción de insulina, por lo tanto el metabolismo de carbohidratos y de muchas hormonas reguladoras y contrarreguladoras. Por mencionar unas, la leptina, que es la que produce la sensación de saciedad, y la grelina, que es la que produce apetito y que se produce directamente en la célula gástrica. De tal manera que podemos establecer cada uno de los ejes del hipotálamo hipófisis y todos van a tener un sistema de regulación y contrarregulación que curiosamente trabaja más en el sueño. Vean, por ejemplo, el rol de la leptina, está asociando con la obesidad, el aumento de la leptina, resistencia a la leptina, incremento de la grasa visceral, predisposición al SAOS, por supuesto la presencia de apneas, y entonces se convierte en un círculo vicioso metabólico. Si yo tomo una persona normal, con peso normal y le quito horas de sueño, lo primero que va a suceder es un efecto inflamatorio, alteración en el metabolismo de la glucosa, aumento del apetito por estas dos hormonas, disminuye el gasto energético y alteración del ciclo circadiano. Todos estos nos llevan a obesidad, estos nos llevan a resistencia a la insulina y diabetes, y estos nos llevan a hipertensión. Y es nuestra población joven la que lo está padeciendo con mayor incidencia. El otro punto anatómico relevante con la obesidad, el perímetro de cuello. Vean ustedes, estas grandes papadas que a propósito se dan en el mexicano, el mexicano tiene un promedio de estatura entre 1,47 y 1,57, ¿correcto? Bien, si el paciente tiene un cuello ancho, más de 40 centímetros, tiene un alto riesgo de saos. ¿Por qué? Porque es de inmediato presumible que esta vía aérea que debe estar libre en el sueño, va a presentar ronquido o se va a colapsar completamente y va a provocar la apnea del sueño. De tal manera que si hay colapso de la vía aérea superior, hay hipoventilación, hay desaturación de oxígeno, aumento de CO2, esfuerzo respiratorio, hay despertares porque en el momento en que el paciente empieza a cursar con apnea, va a entrar el cerebro a despertar al paciente para que respire, va a ser una situación de urgencia. Y eso finalmente lo va a llevar a fragmentar la arquitectura normal del sueño. El paciente va a amanecer cansado, va a estar somnoliento, durante el sueño por supuesto lo obliga a abrir la vía aérea superior y entonces hiperventila. Pero eso nos va a llevar a otro problema, hipoxia y niveles de reperfusión. Vean ustedes. En esa hipoxia y en esa hipercambia, si yo llego a niveles de CO2 porque finalmente hay colapso de la vía aérea y el pulmón no está respirando, entonces voy a tener hipercambia y me va a llevar al apnea. En las distintas etapas de la vida y con la arquitectura del sueño normal para cada edad. Y ese es un punto relevante. Y de ahí, ahora sí empezamos a estudiar todo lo que ustedes quieran. Vean ustedes. Cada vez se vuelven más complicados todos estos esquemas. Saos y enfermedades cardiovasculares. No voy a entrar porque acabamos de tener una plática. Pero vean ustedes, si queremos ver las vías, vean todo. Resistencia a insulina, obviamente dislipidemias, hay apoptosis, hay problemas de sensibilidad, todos los quimio-receptores, varo-receptores, todo el medio interno se va a modificar. El riesgo de mortalidad en pacientes con SAOS por causa cardiovascular, por supuesto, va a aumentar. Y mientras más grande es el índice de masa corporal, más grande el riesgo de mortalidad. De tal manera que, ven ustedes, va a interferir en la actividad diaria del paciente, en niños y en adultos. Y si aparte, coincide que la primera causa de mortalidad es diabetes, la segunda enfermedades cardiovasculares, la cuarta es EPOC. Entonces, no es difícil pensar que todos estos pacientes tengan síndromes de sobreposición con SAOS. Y volvemos a un problema muy, muy grave. ¿Quién fue primero? Por supuesto, si aparte tenemos un paciente con EPOC, hay hipoxia, hay hipoperfusión, reperfusión o hipoxia continua, tejido adiposo, el humo del cigarro se deposita, que además de todo tiene implicaciones porque se deposita en el tejido graso. Imagínense en el obeso, hay estrés oxidativo y todos estos factores de estrés, disfunción endotelial. Y eso a la vez, agregación plaquetaria y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De tal manera que estas grandes papadas, este peso, esa lengua proliferante, estos grandes cachetes van a colapsar la vía aérea continuamente. Y entonces, insisto, tenemos problemas mecánicos, tenemos una capa de peso en la caja torácica que de por sí la está comprimiendo. Tenemos pesos mayores, tenemos cuellos redundantes, que aquí se ve perfectamente todo el tejido graso. Y entonces, claro, ¿cómo pretendemos que el pulmón alimente toda esta masa de tejido? Ese paciente vive hipóxico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la valoración? Son valoraciones complejas, son profundas, se requiere personal especializado. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es estudiar, por un lado, la mecánica ventilatoria. Ya vimos las causas. Espirometría, pletismografía, difusión, ventilación voluntaria máxima, PMAX, PMAX, estudios de ejercicio cardiopulmonar, calorimetría en reposo, en ejercicio, en fin, toda la cartera de función pulmonar es exactamente candidata para ellos. Y el otro lado, la polisomnografía. Los objetivos del tratamiento, obviamente, son disminuir las morbilidades, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida en el paciente con SAOS y PAP de entrada, incrementa la sobrevida por lo menos cinco años. Y esta es la higiene del sueño, de tal manera que tenemos que empezar a recuperar los hábitos naturales de cualquier etapa de la vida. Sobre todo ahorita que está de moda todo este término de cirugía bariátrica, aquí hay un comentario muy relevante que quiero hacer y con eso terminamos la plática. La cirugía bariátrica va a inducir en el paciente obeso cambios permanentes. Si la cirugía bariátrica ya está comprobado que no es tampoco la única forma terapéutica, ni tiene la magia de resolver todos los problemas en el paciente obeso. Y hay que hacer en ellos una selección correcta, una valoración profunda, pero definitivamente la valoración pulmonar correcta. Muchas gracias por su paciencia. Estamos terminando el congreso. Gracias. 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 Gracias.